Bueno, ayer tuvimos una conferencia de prensa acá en Winca también explicando un poco estos 91 años que cumplimos, este es el primer año, digamos, del camino a los 100 que, bueno, dentro de los objetivos y de la idea que tenemos en el club es el camino al centenario, una serie de obras que, bueno, la verdad que ni hubiéramos imaginado que tan rápido, o sea, llevamos 6, 7 años en la dirigencia del club y un alto porcentaje de esas obras que soñamos y que nos parecían prácticamente imposibles de realizar y un alto porcentaje ya están hechas. Y, bueno, como esto es una pasión para nosotros, nos seguimos entusiasmando y, bueno, ponemos la vara cada vez más alta y seguimos pensando en cosas más complicadas y en obras más onerosas, pero gracias a Dios la gente nos sigue acompañando muy bien. Bueno, 1.200 socios y, bueno, viste que dentro de la nota que les entregamos figura la cantidad de disciplina con la cantidad de chicos por ahí en cada disciplina que andamos alrededor entre 550 chicos en total entre todas las disciplinas y sí, nosotros decimos que precisamente que el proyecto que hemos... nosotros empezamos esta historia antes de asumir porque nos juntábamos nosotros un grupo grande de gente que hoy estamos en la comisión directiva y gente que por ahí ya no está, que arrancaron junto con nosotros empezamos trabajando y de alguna manera formando ideas para ver qué es lo que queríamos del club, cuál era la idea, qué es lo que veníamos a hacer, qué queríamos hacer del club. En pos de eso, lo que vinimos siempre a buscar es tener un proyecto deportivo institucional, decimos porque son cosas que tienen que ir de la mano, no podemos crecer deportivamente si no crecemos institucionalmente y lo acompañamos con infraestructura, un ejemplo a darte, la compra del transporte, del colectivo, los chicos, desde el momento que tenemos el colectivo, los chicos han tenido la posibilidad de participar en Córdoba, en distintos lugares, con fútbol, con hockey, con básquet, que de lo contrario hubiese sido inviable, por más que te llamen, tengas la posibilidad de ir, tengas los grupos listos para ir, a veces la economía no te lo permite, el transporte nos ha dado eso, como así también nos va a dar la iluminación del estadio, el día que la tengamos en condiciones para poder realizar en verano distintos torneos o lo que fuese, pero la idea es esa, que el acompañamiento tiene que ser institucional y deportivo, el proyecto, por eso es que la obra, acompañado con una idea deportiva, que por ahí lo que más se refleja es en el fútbol, pero que por ahí es trasladada también al resto de las disciplinas. ¡Gracias!